Mi nombre es Enrique Tahuachi y sean todos bienvenidos a mi podcast La Realidad en Palabras. Buenos días a todos. Hoy estamos con Cristian Brandao, que es diputado a precandidato a diputado por el circuito 8-1. Entonces, bueno, Cristian, cuéntame, vamos a hacerla como si yo no tuviera idea del tema político. Cuéntanos cuáles son las funciones de un diputado, cuéntanos ese circuito, creo que es Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. O sea, cuéntame de ti, cómo empiezas en la política, qué fue lo que hizo ruido y dijiste, ¿sabes qué? Voy a correr como diputado. Si quieres, empecemos por ahí. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de empezar en el tema político? Bueno, Enrique, muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. A los que nos están escuchando, mi nombre es Cristian Brandao, soy precandidato a diputado por el circuito 8-1, que está compuesto por Chepo, Chimán, Taboga y Balboa, cuatro distritos de los seis que comprenden la provincia de Panamá. Es uno de los más tensos y complejos y no ha sido fácil este recorrido justamente por eso, porque hay distintos mecanismos y distinto tipo de población que tú te vas a encontrar en este andar. Y bueno, por el momento hemos tomado esa decisión y gracias a Dios, al apoyo de muchas personas y de familiares, hemos podido alcanzar lo que es el primer paso en este reto, que eran las firmas. Ya estamos prácticamente por culminar este proceso y nos sentimos alrededor de 2.300 firmas que nos han dado el apoyo y ya nos podemos decir, si todo Dios lo permite y todo sale bien, vamos a estar en la papeleta en el 2024. Tengo 25 años y este es un reto que he venido trabajando con un equipo de amigos y de familiares que desde hace mucho tiempo hemos visto que en mi circuito hay demasiado abandono, demasiada desigualdad. Hablar de derechos humanos en estas comunidades es algo totalmente incoherente, porque cuando tú le dices a unas personas en estas áreas que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a salud, que tienen derecho a una vida digna, ellos te dicen, pero si yo no tengo escuelas en mi comunidad, yo no tengo centros de salud en mi comunidad, yo no tengo las oportunidades de desarrollo y de poder tener un empleo digno para poder salir adelante. Y a mí me toca salir a la casa, poder vivir de la casa o también quizás para educarse tienen que salir de las áreas de donde viven para poder tener esa oportunidad de educación. Y aquellas personas que no tienen los recursos para poder apoyar a sus familiares de las nuevas generaciones a salir de sus comunidades y tener acceso a una educación, lastimosamente quedan rezagados en estas y tienen que ir al campo a trabajar donde no tienen una esperanza de poder tener un futuro digno y se sigue cumpliendo ese ciclo entre generaciones y generaciones y es algo lastimoso. Y fue uno de los principales motivos por los cuales yo el día de hoy estoy aquí, porque he visto que hemos tenido muchos diputados, pero muy poco ha sido lo que se ha hecho por este circuito. Muy poco hemos visto los procesos o los proyectos que se han implementado para poder impactar de manera positiva a estas comunidades, porque simplemente desarrollan proyectos de leyes o políticas públicas que no van para poder impulsar lo que es el sector agropecuario, por decirte un ejemplo que es uno de los que mayor potencial tiene en el área. No van destinados a lo que es poder apoyar a lo que es el sector pesquero, que contamos con uno de los puertos como es el caso de Coquira y tampoco hemos visto que tienen un apoyo cuando se pueden explotar muchas cosas que hay ahí y también el potencial turístico que tenemos como circuito. Ahí están las cuevas del Bayano que muchas personas están yendo para poder pasar para San Blas hay que pasar por nuestro distrito de Chepo y tampoco se le ha sacado ese recurso. Entonces son cosas que en verdad a mí me ponían a pensar de que si los que han estado siguen queriendo estar en estos cargos de elección popular y en el periodo que ya están no han hecho nada, ¿qué me dice? Que ellos sí van a querer hacer esto o que sí van a trabajar por nosotros. Entonces yo digo, al ver la oferta electoral que tenemos en nuestro circuito, ninguno cumple con los requisitos que a mí me gustaría que estuviesen trabajando. Me he ido preparando a lo largo de los años y hoy por hoy siento que ya estoy en la capacidad de poder ejercer este reto y lo primero que tú también me comentabas las funciones de un diputado porque bueno, tú en el caminar hoy por hoy las personas todavía tienen ese chip de cuando los diputados manejaban partidas circuitales para la ejecución de proyectos y para todos los demás que se hacía porque muchas veces en el circuito se hizo muchos proyectos por medio de estos recursos ya no se hacen, ya sabemos que los diputados tienen una función administrativa, legislativa y judicial que es a través de la aprobación de proyectos, a través de la modificación de leyes y también poder implementar las reformas que sean necesarias a las leyes ya existentes porque en Panamá tenemos ese problema de que queremos implementar leyes y leyes y leyes, pero yo recuerdo que cuando yo estuve diseñando algunas de mis propuestas de campaña que iban destinadas al desarrollo de las comunidades rurales, en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario existe ya esta normativa que te habla justamente en la ley que establece el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que tiene que haber en cada comunidad a través de las direcciones del Mida esta ejecución de programas y cuando yo me dirijo a la dirección del área donde yo vivo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y le digo, oye, ¿qué proyectos han impulsado a través de esto en la comunidad? Y dice, bueno, es que esa dirección aquí no está funcionando y yo le digo, pero ¿cómo no va a estar funcionando si son 21 corregimientos los que comprenden nuestro circuito y por lo general los 21 corregimientos comprenden áreas rurales que tienes que impulsar porque hay población, hay personas adultas, enfermas, hay muchas cosas que tenemos que cubrir y impulsando esta dirección tenemos que poder avanzar en esto. Entonces yo digo, no simplemente es crear y crear leyes sino garantizar que las leyes que ya tenemos puedan cumplirse, puedan cumplirse en todos los aspectos, tanto de fiscalización como de promoción de derechos humanos, como de promoción de todos los aspectos que garanticen vida digna para las personas. Y en eso es lo que nosotros hemos estado avanzando en el caminar, las funciones que necesitamos ejercer y nuestro reto para llegar a la diputación en el 2024. Ok, déjame hacerte una pregunta. Cristian, cuando tenía 15, 16 años, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿estabas involucrado en temas sociales? O sea, ¿en qué momento tú dices o qué es realmente lo que te impulsa? O sea, porque no es una decisión a la ligera. O sea, el tema de la política no es algo que simplemente decido de un día a otro. O sea, no digo, ¿sabes qué? Me desperté hoy y quiero ser candidato a diputado. ¿Me explico? O sea, hay algo que tiene que haber sucedido en tu vida que tú dijiste voy a hacer esto porque simplemente si yo no lo hago voy a seguir viendo más de lo mismo, mi familia va a seguir viendo más de lo mismo, mi comunidad y yo necesito tomar el control y a pesar de que tengo una posibilidad, digamos, muy pequeña contra el sistema actual, porque el sistema actual, como estábamos hablando ahora, incluso vi una entrevista que tú viste con la gente del Foco y mencionas de que la gente llega con muchísimo dinero y es verdad, o sea, yo que me he estado empapando de todo el tema político, he escuchado todas las, los juega vivo que tienen, que llegan y te dan dinero por tu cédula para que tú no vayas a votar, compran dirigentes y entonces esos dirigentes a su vez compran todo un grupo de gente. O sea, es algo, o sea, estás compitiendo con un sistema sumamente corrupto y no cualquiera toma la decisión de ir en contra de la marea, pues. Entonces, si quieres cuéntame, ¿en qué momento, o sea, qué incidente o qué fue lo que te impulsó a decir? ¿Sabes qué? Ya, es suficiente. Bueno, mira, justamente cuando yo, a la edad que tú estás diciendo, 15, 14, 16 años que yo tenía, estaba en el Colegio Venancio Fenosa Pascual, es el principal correlegio secundario del circuito, y yo estaba ahí y veía el panorama político justamente de las elecciones del 2014 y yo veía que muchos de los candidatos que estaban aspirando ya tenían 20 años, ya tenían 25 años de estar ahí, y yo veía algo, que ellos en campaña tenían quizás la voluntad de poder ejercer muchos proyectos de los que ellos querían que en sus comunidades se vieran, pero al momento de que yo vi que pasaron las elecciones y esos candidatos salieron electos, estuve viendo que cuando llegaron allá no era lo mismo que lo que ellos proponían una vez caminaban en las poblaciones, justamente porque desconocían muchas veces cómo funciona el sistema político de Panamá, muchas veces no conocen cuáles son justamente las funciones de un diputado, y entonces en las comunidades a donde yo vivo llegaban diciendo que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a construir la ciudad que Chepo se merece, vamos a hacer esto o lo otro, y lastimosamente cuando llegas allá te das cuenta que tú no cuentas con una partida circuital para tú poder gestionar todos los caminos que prometiste, todo el impulsar el agro, y tampoco cuentas con los mecanismos para poder desarrollar una política pública que sí de verdad impulse este mecanismo, porque lastimosamente te preparaste para poder ejercer quizás un cargo de representante, un cargo de alcalde, pero no el de un diputado. Entonces cuando yo vi esto yo dije, yo quiero ser diputado algún día, pero yo sé que para poder lograr ser diputado necesito estar preparado y que no pase más de lo mismo de llegar allá y desconocer las funciones como tal. Entonces esto es un trabajo que no simplemente, ah, ya yo estudié, por ejemplo, en mi caso que soy abogado, ya yo me sé todo. No, esto es un caso de seguir aprendiendo, de seguir cultivándose, porque al final el entramado todos los días puede cambiar en la aprobación de leyes, cambian un tema y uno tiene que estar actualizado. Entonces eso fue algo de lo que me impulsó, yo hablaba con muchos compañeros en la escuela, participaba en eventos políticos estudiantiles, apoyaba compañeros a cargos de diputados juveniles que también me animó muchísimo. Fui representante de la comunidad educativa de mi colegio y uno de los sucesos que también impactó mucho en mí fue cuando participé en el concurso nacional de oratoria en el que era juventud emprendedora que trabaja por sus sueños, innovación y esfuerzo por el bien común. Y cuando íbamos a las capacitaciones de Kevin Weillers para estos temas, me llamaba mucho la atención porque teníamos que ejecutar un proyecto en el que se beneficiara a la comunidad a través de un emprendimiento que pudiésemos nosotros exponer y poder ayudar así, quizás hasta una economía circular. Y yo pude ver en las capacitaciones que habían tantos jóvenes con tanto potencial y que sería bueno que eso no simplemente se quedara en esas ideas. Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacerlo. Me meto a la universidad, voy posteriormente, estudio una maestría en estrategias anticorrupción y políticas de integridad en la Universidad de Salamanca. Y digo, bueno, ya llegó el periodo en el que yo me había estado preparando en 2024 y ya, tomé el reto y me postulé. Pero todo fue un proceso desde hace mucho tiempo en el que yo he querido mejorar y dar lo mejor de mí para cuando lleguemos a ese cargo. Y sé que todavía me falta mucho por aprender, me falta mucho por explotar de mí mismo, pero poco a poco lo estamos logrando. Ok. O sea que, como más o menos pensaba, es algo que empezó hace muchos años y ahora es que le estás dando forma. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estás haciendo con el tema del dinero? O sea, por lo menos la financiación de tu campaña. ¿Quién es tu donante? O sea, explícame un poquito de ese tema, ¿no? Bueno, recorrer mi circuito es bastante costoso, hablando en tema económico. No es fácil, no te lo voy a mentir. No es como caminar un circuito en la ciudad capital que tú lo haces en metro, lo haces en Metrobús, lo puedes hacer en un carro y fácilmente en un día te recorres todo. Esto es imposible en mi comunidad. Nosotros al principio comenzamos con puro esfuerzo familiar. Estamos haciéndolo todavía así. Mis abuelos son un gran parte de este proceso. Mis abuelos ya son jubilados y, bueno, se han dedicado a apoyar mi campaña full al 100%. Ok. Mi mamá es una persona que trabaja desde muy pequeña. Desde muy chico yo he aprendido el hábito de que si quiero algo tengo que trabajar para poder conseguirlo y eso es gracias a mi mamá. Mi papá también y gran parte de mis donaciones es de mi padrastro, que es el que posiblemente ha aportado casi el 55% de todo lo que han sido mis gastos de campaña. Y lo demás se distribuye entre mis familiares, abuelos y mamás porque hay un tema que cuando uno llega a muchos de estos cargos de elección popular uno se ve muy comprometido al necesitar tantos recursos con otras personas y si los sacas externo puede verse afectada tu gestión. Entonces nosotros por el momento hemos trabajado de esta manera gracias al apoyo de ellos y de muchos familiares. Incluso te cuento, hemos tenido ventas pesadas en ANSEN. Fue una de las primeras actividades que hicimos. Hicimos una actividad para el 1 de enero a una casa que tenemos cerca a la orilla del río Mamoní. Vendimos comida, pescado frito, hicimos este tipo de actividades. Hemos hecho rifas de puerco, hemos hecho una gran cantidad de eventos porque al final si tú te pones a ver por muy austero que queramos que sea nuestra campaña para movilizarse con cinco personas desde donde yo vivo que es el corregimiento de las margaritas hasta tortí que es el corregimiento más poblado en mi circuito, el segundo más poblado, necesitas por lo menos combustible, necesitas por lo menos alimentación de las personas que te acompañan voluntariamente, pero por lo menos hay que darle comida. Y hemos llegado a casas en las que, por ejemplo, te digo el ejemplo de ayer porque llegamos a una casa y no habíamos comido. Llegamos justamente como eso de las 11, íbamos a colocar un banner y dice la señora, ¿ya comieron? Y nosotros dice, no, todavía no hemos comido, apenas salgamos de aquí, no, no, vengan, siéntense a la mesa y nos sirvieron comida y fue uno de los eventos más bonitos porque no era la primera vez que nos pasa. Al momento que nosotros llegamos a las casas, te puedo decir que no puedo contar la cantidad de gallinas que han matado a las personas campesinas para brindarnos porque son familiares en su mayoría y dicen que ellos quieren que las cosas cambien y que ellos van a apoyar lo que puedan hacer para poder lograr de que alguien de ellos los represente en la asamblea y que no sean más de los mismos, sino que alguien que haya surgido de las comunidades de ellos. Y así ha sido el proceso de financiamiento de nuestra campaña, poco a poco y con recursos conocidos y bueno, totalmente transparentes. Déjame hacerte una pregunta. Si alguien quiere donar a tu campaña, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento hay que llenar algún tipo de formularios que nosotros tenemos en nuestras páginas y también yo pertenezco a la coalición. Ahora vamos a colocar la información para que la gente pueda donar. Yo sí pienso que hay mucha gente que quiera hacer donaciones sin ningún tipo de interés. Digo, te estoy hablando de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Yo siento que cualquier ayuda que la gente pueda dar es bienvenida de manera desinteresada. Yo he escuchado, he visto que los políticos hacen cenas de mil dólares el plato, 10 mil dólares el plato. Escuché que, por ejemplo, el vicepresidente hizo una cena en el Club Unión, 10 mil dólares y recaudaron 4 millones de dólares. Entonces, así es muy fácil, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que esos 10 mil dólares después debo ese favor. Te cuesta un nombramiento. Eso te cuesta algo. Entonces, fundamentalmente una de las cosas que yo pienso que tienen que cambiar es el dinero privado que entra en las campañas. Y bueno, ni hablar de la desigualdad que hay, porque estuve leyendo el dinero que el Estado provee a los candidatos o precandidatos. 7% es lo que es destinado para los independientes y 93%, o sea, casi 50 millones de dólares, para los partidos políticos, que es más de lo mismo. El partido político defiende sus intereses, o sea, los intereses de ellos y de su grupo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a colocar toda la información tuya porque sí pienso que hay mucha gente que puede, o sea, que tiene los recursos y puede aportar algo. No tiene que ser una donación exorbitante, pero cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? Claro. Dime tu opinión de los partidos políticos. Yo sé que estás corriendo como un independiente, pero ¿qué piensas de los partidos políticos actualmente, no? Mira, a veces muchas personas se quedan asombradas porque yo siempre he dicho, los partidos políticos no son malos, los partidos políticos son fundamentales para poder ejercer la democracia en un país. Y muchas personas, pero si tú eres independiente, ¿por qué dices eso? Pero si al final eso también te garantiza la participación ciudadana. El detalle con los partidos políticos y mi postura es el liderazgo que tienen los mismos. ¿Quiénes son los que dirigen los partidos políticos? No simplemente es el partido político porque el partido político es una organización que funciona a través de personas que lo lideran y que lo llevan hacia un camino que ellos consideran que está bien bueno para sus intereses. Entonces yo siento que ahorita mismo el problema en Panamá es las personas que están detrás de cada uno de ellos. Podemos ver que hay personas que se han puesto o se han impuesto en esos partidos que no le dan la oportunidad a nuevos liderazgos porque te puedo decir, conozco gente en todas las organizaciones políticas, por así decirlo, y hay personas valiosas, hay personas buenas. Pero cuando yo decidí participar, yo tomé mucha, hice esa balanza en la que yo me ponía, participo por un partido, participo por independiente. Y yo me pongo a ver, ¿tú crees que yo como joven que no tiene recursos, que no tiene el mismo recorrido que tienen los demás dentro de los partidos políticos, tendrá la oportunidad de ser candidato tan siquiera por una de estas organizaciones políticas? Y yo me puse a ver, no, es imposible que yo le pueda ganar unas primarias a esta persona o a otra persona. Y es lo que pasaba en muchos otros circuitos y es lo que ha llevado a mucha juventud a abocarse al tema de los independientes. La oportunidad de poder ser escuchados y ser vistos que también tienen la capacidad, pero por la falta de recursos, no lo pueden hacer porque justamente los van a sacar de salida en cada una de las primarias. Y pudimos ver en estas que acabaron de pasar del PRD, que yo conozco a muchos jóvenes que participaron y quedaron de segundo, de tercer lugar, pero trabajando con uñas. Y el que no tenía un buen padrino dentro del partido no podía salir. Entonces, justamente son cosas que nosotros tenemos que cambiar. Los partidos políticos tienen que empezar a poder hacer fiscalización de quienes los están dirigiendo y también las personas ser un poco más responsables, políticamente hablando, en el aspecto de que si tú ves que hay cosas que no están funcionando bien, hay que tener códigos de conductas dentro de los partidos que por lo general lo tienen. Estamos viendo que hay comités de ética dentro de los partidos, pero tú ves que son muy pocos los casos porque la corrupción también está dentro de ellos. Y ellos por querer cubrirse unos de los otros, lastimosamente no establecen los mecanismos efectivos para poder garantizar que las cosas puedan mejorar. Entonces, eso es mi perspectiva de los partidos. Estoy un poquito en desacuerdo ahí en el tema del partido político. Sí estoy de acuerdo de que hay gente buena, en todos lados hay gente buena. Pero el partido político es un grupo de personas y sus intereses. Cada partido político tiene unos intereses y es como cuando estábamos en la escuela que había los grupos, los grupos estaban marcados. Está este grupo aquí, está el otro grupo del otro lado y cada uno de ellos está velando por sus intereses. Y sí, puede ser que hay gente que quiera hacer las cosas diferentes, pero ya el sistema de cada partido te oprime internamente y tú no vas a salir. Sí hay gente buena, pero el partido político, por ejemplo, hay nueve partidos políticos, por lo que vi, son nueve grupos velando por sus intereses, no por los intereses del país. Entonces, yo creo que ahí hay un problema en si de verdad ellos están buscando lo mejor para Panamá o lo mejor para yo y mi grupo de gente. Entonces, no sé, yo siento que los partidos políticos son como equipos, cada equipo quiere ganar, como en el fútbol, ¿no? O sea, cada equipo quiere ganar, tienes un mundial, en el mundial sí, tú puedes querer lo mejor, pero al final del día yo quiero ser el ganador, yo quiero ser el premiado. Y entonces ahí es donde empiezas a ver hasta dónde estoy dispuesto a ir para ganar, porque al final del día lo que quieres es ganar. Yo pienso que si tú haces un trabajo y tú haces una diferencia, tú deberías volver a participar. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, los diputados estos independientes, los cinco diputados independientes, que ellos firmaron un pacto de no volver a reelegirse. Yo creo que eso no tiene sentido. O sea, tú llegaste ahí, hiciste un buen trabajo, hiciste una diferencia. O sea, tú no volver a participar le estás dando espacio a que vuelva el delincuente. Entonces yo siento que si ganamos terreno haciendo las cosas bien y haciendo una diferencia en el país, lo menos que puedes hacer o deberías hacer es echarte para atrás, porque entonces le vas a dar chance al otro 90% a que recupere el terreno que perdieron, ¿no? Eso es como Rusia peleando Ucrania. Pero bueno, cuéntame entonces, vamos a hacer otras preguntas. ¿Qué piensas del hecho que el PRD tiene ahora mismo tres candidatos corriendo para presidente, por ejemplo? Bueno, justamente como lo comentábamos antes, es algo que no se sabe si es una estrategia todavía, porque estamos empezando esto para dividir un poco más los demás oponentes que hay a través de los candidatos que puedan surgir. Y otro caso es que tenemos tres, pues prácticamente por el momento queremos pensar que son los más evidentes, que tenemos el caso de la independiente que va de primer número uno en recolección de firmas, tenemos a otro que va por otro partido político distinto al que ya está, porque él le sigue en su partido, y tenemos el que acabó de ganar sus primarias. Entonces es algo que puede ver que o están divididos o están justamente defendiendo unos intereses, como bien lo planteaba Genantito, o defendiendo otros intereses que quizás si gana uno, el otro no los va a tener y si gana el otro tampoco los va a poder tener el resto del colectivo. Y al final falta algo que yo veía, que tú también comentabas hace un tiempo atrás, es el proyecto de Panamá, el proyecto en el que sean los intereses del país los que se vean reflejados y no simplemente los intereses particulares de tú creer que tú tienes la solución de todos los problemas de Panamá, pero tú no buscas un consenso en el que a través de propuestas tú quieras de verdad mejorar el país, sino que tú buscas una alianza para poder llegar y ser tú el que tenga las riendas de ese proceso. Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que poder garantizar y al final hemos visto que en Panamá es muy difícil que un gobierno pueda reelegirse y todavía hay que ver todo el panorama, faltan otros partidos políticos por poder escoger a sus líderes que van a estar abanderados en las próximas elecciones, pero en el caso del PRD yo consideraría que es una estrategia buena o mala, no sé, pero al final siento que como ciudadanos tenemos que ser responsables y también poder estudiar este aspecto y no simplemente votar porque sabemos que una persona que te llega diciendo que es independiente y que sigue estando en un partido político no está haciendo lo mejor para el país desde ahí, justamente desde ahí porque te está mintiendo, no fue a un proceso directamente como tal y también están postulados para otros cargos, no simplemente a presidentes, sino que abajo también a cargos de diputados, alcaldías y representaciones. Hay personas impulsadas por el partido de gobierno actual para poder hacerle grón a la postura de los independientes y justamente es algo que ha afectado mucho nuestra lucha porque al final tú te pones a ver que tú ahorita mismo estás caminando como independiente sin ningún tipo de intereses atrás más que trabajar por el país, pero de la nada escuchan, oye, pero si este dice que también es independiente, pero yo fui diputado en un periodo tal por tal partido y también la gente se queda como, oye, entonces somos de lo mismo o qué está pasando. Entonces yo siento que aquí también faltó regulación en parte desde el Tribunal Electoral para poder exigir que los independientes puedan tener un criterio único en el que puedan seguir adelante y que no sea simplemente que puedas tener la posibilidad de postularte aquí, de postularte allá, de postularte allá y ver a dónde es que puedes mantenerte de una mejor manera cuidando tus propios intereses. Yo creo que la población le está dando mucho, estamos suponiendo que el plan de ellos es dividir y vencerás. Eso es lo que suponemos. Yo personalmente pienso que ellos no son tan inteligentes como para eso. Yo lo que creo es que la intención de ellos es ganar y cada uno vela sus intereses. Entonces Martín va a jalar para él, Zulay va a jalar para ella. Ella vio que de repente no había posibilidad de ganar dentro de su partido, como mencionabas ahorita, de que tienes gente que conoces buenas que no tenían el padrino. Entonces bueno, ella no tenía el padrino. Entonces ella dijo, sabes que como independiente puedo ir y puedo hacer mi cochinada y recojo las firmas y las compro y hago lo que tenga que hacer. Martín también vio que no iba a ir en el PRD porque ya los que están en el poder no es la vieja escuela. Y dijo, sabes que me voy. Entonces encontró un partido que lo aceptó con brazos abiertos. Y luego entonces tienes a Gaby, que es el vicepresidente actual, que es el que ganó. Yo siento que cada uno está velando por sus intereses. Volvemos al tema de los partidos. Ese es el mejor ejemplo. O sea, cada uno quiere ganar. O sea, quiere ganar y voy a hacer lo que sea. Sin importar los medios van a querer llegar. Sin importar, sin importar nada. Y los medios se importan porque al final te pueden comprometer muchísimo. Al final cuando llegues allá, entonces tú tienes que, o la población tiene que ver cómo está siendo ese candidato para poder lograr tener ese puesto al que está aspirando. Y otra cosa, ya no hay vergüenza. No, eso lo perdieron hace tiempo. Pero antes, antes, yo soy un poquito más viejo que tú, pero antes cuando los medios de comunicación o la ciudadanía confrontaba a un político por algún problema, él se defendía. Ya no les importa. Y incluso se ríen y dan entrevistas burlándose aún más de los sucesos que están pasando. Y lo peor es que salen y dicen que ellos le van a ganar a la corrupción. Y entonces yo digo, pero... ¿Con qué moral no van a ser? O sea, eso es preocupante cuando tú te paras enfrente de algún medio de comunicación y sales con la mascareta y dices que vamos a combatir la corrupción y sabemos que detrás de ti hay una mafia. Entonces... Y sabemos cómo te has mantenido en esos cargos tantos periodos, porque al final son gente que por lo general que dicen ese tipo de cosas, tienen uno hasta cinco periodos en la asamblea y lastimosamente siguen ahí. Y volviendo al tema de... Es que de verdad fundamentalmente pienso que los partidos políticos es lo peor. Y ahorita hablábamos de la reunión, la supuesta reunión, porque no sabemos si es verdad o no, que hubo entre Gaby y Blandón. Entonces ya ahí te va diciendo... Eso volvemos usando la analogía de los deportes, ¿no? Son dos equipos reuniéndose tras bastidores para ver cómo vamos a ganar. O sea, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? ¿Me explico? Porque Gaby no es bobo, él sabe que su partido está dividido, entonces él dice yo necesito una alianza. Blandón, por el otro lado, sabe que Gaby ahorita mismo cuenta con los recursos. ¿Te acuerdas que te comentaba que estuve en una conferencia de estrategas políticos y había uno, Mauricio de Bengochea, y él menciona que la oposición no gana, el gobierno pierde. O sea, el gobierno pierde y lo que hablábamos, pierde por el mal trabajo, que es lo que vemos siempre. Siempre vemos que entra, no repiten los partidos, porque entra un partido a gobernar, hacen una porquería de trabajo y entonces el pueblo dice no vamos más con este partido, vamos a cambiar. Entonces, con la esperanza de que el cambio va a ser diferente. Nos dan más de lo mismo. Entonces, terminamos cambiando entre el menos peor, pero digo, yo creo que debería haber un momento en que se nos dé la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo creo que para mí el peor de todo fue Martinelli. Yo creo que Martinelli nos engañó como nadie. O sea, se vendió como la paloma esta, se montaba en el, no sé si recuerdas, pero se montaba en el Diablo Rojo, iba a hacer una casa de barro. O sea, hizo todo esto y uno de los eslogans de él era... Los zapatos del pueblo. No, pero entran limpios y salen millonarios. Entonces, todo el mundo pensaba, no, este es un empresario, ya es multimillonario, para que quiere más dinero. Para que quiere más dinero. Y literal, nos encontramos con el... O sea, yo lo comparo a él con el capo de la mafia. O sea, el capo de la mafia y no era bobo, ¿no? O sea, él... Habían cosas... A él no han podido hacer... Yo creo que no han querido, porque aquí cae el que tire la piedra, el que esté libre de pecado. Entonces, como todos tienen cola de paja, ninguno puede, en verdad, atacarlo sin que ellos se hagan daño ellos mismos, ¿no? Bueno, ahorita mismo lo que hay con el PRD es que como el PRD está dividido y digamos que es una ola nueva, porque Gaby es una unidad nueva dentro de la política, no tiene una cola de paja tan grande. O sea, es reciente. El problema que él tiene es reciente de toda la cochinada que han hecho ahorita. Ahorita, entonces, él puede perseguir, que es lo que están haciendo ahorita. O sea, y no voy a decir perseguir, porque en verdad lo que están haciendo es lo correcto, que es metiendo preso a este poco delincuente. Pero la intención de ellos, en verdad, es que Martinelli no corra, porque yo siento que si permiten que él corre, él les haría un contrapeso muy importante. Y ellos no quieren eso. Entonces... No quieren correrse ese riesgo justamente por lo que tú comentabas, de que al final ellos están justamente saliendo del gobierno y no cuentan con una credibilidad totalmente... Exactamente, en el resto del país. Y es justamente también a lo que íbamos. Ahorita mismo la población está viendo cuál es el plan de cada uno de los partidos políticos para llegar al gobierno simplemente. Ninguno te puede vender todavía un plan para decir vamos a mejorar Panamá a través de hacer esto, esto y esto. Todas las alianzas, todas las conversaciones, todo este tipo de reuniones rigiran en torno a quién va a ganar, cómo vamos a ganar y qué vamos a hacer para ganar. Más nada. Aquí los políticos tradicionales todos te dicen cómo vamos a hacer esto para llegar simplemente. Pero nadie te está vendiendo una propuesta confiable que tú puedas decir oye, te puedo dar mi voto para esto, para que lo logres. Pero bueno, lastimosamente es así lo que está sucediendo y a mí no me dan esperanzas ninguno a la actualidad. Yo no me he decidido todavía por qué candidato presidencial apoyar justamente porque ninguno me ha vendido una propuesta que yo crea que sea verdadera o certera para que el país mejore. Sí, es que no la hay. No hay ningún candidato. La verdad es que no hay ningún candidato que no esté apoyado e influenciado por dinero privado y el dinero privado tienes que pagarlo. Así mismo. Y eso, yo creo que eso es uno de los problemas fundamentales también del hecho de que el dinero privado entra porque luego tengo que pagar ese favor. Y eso se ve en todos lados. Se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el super pack y recogen cientos de millones de dólares. O sea, cientos de millones de dólares de donantes para hacer política. Entonces, si tú me das 50 millones de dólares, ¿cómo te lo voy a pagar? ¿Con qué te voy a pagar eso? ¿Qué tú estás esperando a cambio? Lo que hablábamos ahorita. Me invitas a una cena de que el plato cuesta 10 mil dólares. ¿Cómo? ¿Me explico? ¿Qué me vas a dar a cambio? Y eso es normal. O sea, la gente siempre está velando por sus intereses. De qué... O sea, ahora, lo que deberían ser los intereses es un mejor país. Si mis intereses son quiero un mejor país, entonces sí estoy alineado con X o Y candidato y puedo aportarle simplemente porque quiero ayudarle a lo que yo considere. De repente, 50 dólares, 100 dólares, lo que sea, pero de una manera desinteresada porque en verdad creo en lo que tú estás haciendo. Cuando yo te empiezo a dar una cantidad exorbitante de dinero, 50 mil, 100 mil, 200 mil, lo que sea, para tu campaña, o sea, la gente quiere algo para atrás. Y ahí es donde es el problema porque luego yo pagarte ese favor tengo que hacerlo de una manera que no es favorable para el país porque voy a tener que inflar el proyecto porque, me explico, o sea, te voy a comprar algo pero normalmente vale 4 dólares, a ti te lo voy a comprar en 10. Sí, justamente los sobrecostos y todo lo demás que se dan en los proyectos y mira, traigo a colación ahora que estás haciendo ese tipo de comentarios caminando por una de las comunidades que me toca a mí en uno de los corregimientos. Visitabas a personas de mucha confianza que me están dando el apoyo y me comentaban que muchos de los candidatos ahora que pasaron estas primarias pedían un apoyo en plancha para todo el equipo desde la alcaldía hasta la representación diputados y presidentes porque si no ganaban en gobierno completamente todos los cargos no iban a poder hacer los proyectos que tanto necesitan y que tanto merecían y le decían Exacto, si no tenían todo el gobierno de su lado no podían trabajar entonces le decían no, pero es que aquí vamos con el muchacho independiente nuevo que no sé qué y dice no, no, es que con los independientes no tenemos oportunidad de nombrar no tenemos oportunidad de ejecutar proyectos no tenemos oportunidad de becas no tenemos oportunidades de ningún tipo con ellos porque ellos quieren hacer las cosas diferentes entonces yo me pongo a pensar ellos quieren hacer las cosas bien entonces yo me pongo a pensar por lo menos actualmente el gobierno tiene casi todos los cargos de elección popular a su favor casi en su mayoría en la asamblea son del gobierno las alcaldías son en su mayoría del gobierno las representaciones también las juntas comunales entonces hemos visto que han desembolsado tantos millones de dólares en los gobiernos locales y a mí quizás no me haga tanto ruido que ese dinero lo hayan desembolsado pero siempre y cuando se vean reflejados en proyectos en las comunidades que tú hayas dicho que no mira aquí con ese dinero que entró se hizo esta mejora de un complejo deportivo se mejoró un centro educativo se mejoró un lugar de esparcimiento cultural deportivo de distintos aspectos y no cuando tú caminas ahí la realidad es totalmente contraria la realidad es que tú sabes que a esa junta comunal entraron tantos millones de dólares o tantos miles de dólares y no hay nada en la comunidad simplemente lo han despilfarrado ofreciéndole a las personas clientelismo a sus allegados le dan sacos de cemento hojas de zinc y algo que también me comentaban justamente ayer es que decían no aquí cuando ya se están llegando las elecciones vienen y me dicen como que le falta cambiarle la hoja de zinc a su casa verdad y van y le llevan la hoja de zinc o le falta como agrandar el piso y van y le llevan el saco de cemento y son formas en las que han mantenido a la ciudadanía gastando el dinero del estado de esa manera que al final no le está resolviendo nada ni a las personas que le estás ayudando directamente porque lo sigues manteniendo en ese ciclo de vida ni a la comunidad como tal entonces necesitamos también que las personas puedan despertar y decir no a este tipo de cosas porque al final tú eres el que estás truncando el proceso de poder desarrollarte y tener más oportunidades acá y tú también tienes que empezar a decidir por quién vas a votar alguien que genere un proyecto de verdad un proyecto a futuro sostenible y que se mantenga a pesar de que pasen los gobiernos de que no simplemente porque se va el alcalde tal o el presidente tal el proyecto se cierra porque ese proyecto era de él y a mí no me interesa darle crédito a él sino que estás jugando con el dinero del estado y si tú truncas eso al final estás afectando las posibilidades que podían tener esas comunidades entonces son temas que me parecen muy tristes porque al final los que más afectados están son las comunidades son ellos los que viven esa realidad porque en la mayoría de los casos los políticos en mis circuitos no viven en sus áreas no residen totalmente ahí y van simplemente para periodos de elecciones o para actividades sociales muy importantes entonces ahí vemos de que los que están sufriendo sí son las comunidades apartadas Déjame hacerte una pregunta ¿qué tú piensas de las penas de que los diputados los políticos tienen inmunidad no se les no son condenados ni siquiera son procesados o sea ni siquiera se les abre el proceso ¿qué tú piensas de eso? o sea ¿qué tipo de condenas tú piensas que deberíamos tener? Mira si bien es cierto las condenas deben ser efectivas pero ¿de qué te sirve a ti tener condenas tan altas en cuanto a prisión si al final ¿cuánto le cuesta al Estado poder llevar adelante esos casos de corrupción? ¿cuánto le cuesta al Estado poder garantizar de todas las fiscalías van a contar con las fiscalías anticorrupción en este caso van a contar con los recursos si no podemos tener mecanismos de cumplimiento mecanismos de asegurar de que se va a prevenir que estos sucesos pasen y te lo digo porque yo hace poco estuve leyendo de que hay códigos de conductas en las distintas instituciones del país pero tú ves que esos códigos de conducta nadie está fiscalizando de que de verdad se están cumpliendo de que de verdad cada institución está cumpliendo su rol de que la Contraloría sí está fiscalizando cómo se están utilizando los bienes del Estado y es aquí a donde se tiene que tratar de buscar un mecanismo en el que se pueda garantizar de que no simplemente se van a empezar a despilfarrar los dineros sino que va a haber una fiscalización a través de la Contraloría a través de las fiscalías y aquí es a donde nosotros tenemos porque una vez que ya los políticos tradicionales han robado han gastado han desviado han mandado el dinero a otros países a través de paraísos fiscales cómo podemos hacer ya es un proceso lastimosamente en el que se va a seguir gastando más dinero del Estado obviamente sí tiene que castigarse pero antes del castigo necesitamos empezar a prevenir que esos actos de corrupción y también tipificar las nuevas formas de lectiva porque al final si tú te pones a ver mucho de los baches que han encontrado ahora en los últimos casos es que ah no en ese periodo no estaba tipificado entonces necesitamos tener un paso adelante de lo que puede pasar de las nuevas formas y para eso hay mecanismos como la OCDE para eso ahí está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y hay otros mecanismos que podemos empezar a implementar en Panamá para poder evitar eso otros de los mecanismos que podemos hacer es el conflicto de intereses de los políticos también ahí también entran lo que son los donantes de campañas aquellas personas que han tenido quizás relación en el proceso de elección de ese candidato tampoco debería de tener la potestad de poder ingresar a ciertos contrataciones porque ya tú tienes un interés encontrado con este diputado con este ministro con este presidente que llegó al cargo entonces aquí es a donde podemos empezar a cambiar esas cosas también mira hay un tema muy importante que se ha mencionado mucho de la ley de protección al denunciante de los actos de corrupción pero no es simplemente poner una ley de protección al denunciante para incentivar las denuncias por lo general en la mayoría de los países en el que esta ley se ha implementado son muy pocos los casos te pongo un caso en España habían casi nada más siete denuncias en todo ese país tan grande imagínate que es muy difícil que tú te conozcas con el que estás quizás denunciando ahora aquí en Panamá la corrupción es tan grande que muy pocas personas van a poder atreverse a denunciar porque tienes familiares quizás también allegados al gobierno y demás o tienes familiares con becas y te los van a truncar entonces algo que se tiene que considerar aquí es que esa persona que va a atreverse a denunciar tiene que tener garantizado una compañía legal tiene que estar acompañado también de una movilidad laboral de que le asegure que lo que él va a hacer no va a quedar simplemente en vano sino que también se va a garantizar de que su participación en la denuncia va a ser efectiva no simplemente como hemos visto que ahorita mismo tú me dices que vas a denunciar a alguien y al ratito esa persona sale y se ríe de ti porque al final no pasó nada queda libre y es justamente lo que tú me decías entonces necesitamos de que haya cumplimiento en el sector público eso es lo principal que tenemos que hacer para poder mejorar eso y que a la asamblea y que las personas que están fuera también puedan juzgar porque muchas veces vemos situaciones que no son totalmente éticas o morales para nosotros desde afuera pero las personas aún cuando ven eso siguen eligiendo los mismos entonces ahí es a donde también nosotros tenemos que jugar nuestro rol si no nos gusta cómo está manejando esta persona este cargo vamos a cambiar eso porque yo te aseguro que quizás hayan personas distintas en cada una de las circuncriciones entonces ahí es que nosotros debemos empezar desde lo que son las medidas de prevención y luego de castigo de los actos de corrupción pero en el tema de castigos así piensas que yo pienso que se deberían meter 50 años de cárcel de verdad si fuera por mil les meto 480 años de cárcel bueno o sea te da risa pues pero lo que pasa es que si 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 no existe una pena severa ok siempre está la posibilidad de que tú lo consideres o sea te voy a poner el mejor ejemplo hay personas que son muy el riesgo les gusta ese tipo de riesgo y a pesar si la pena es muy baja lo cometo es que no es que no es que la pena sea baja o no primero la pena no se cumple no hay una persecución o sea no hay no hay una no se no se investiga ok porque obviamente tú estás en el poder y estando en el poder compras todo lo que haga falta para que la condena si llegase al punto de condena o sea si no logramos tapar el el problema y llega a la a que se haga una condena entonces luego la condena es mínima país por cárcel y toda esta vaina ahora te voy a poner el mejor ejemplo de todos los tiempos ok el mejor ejemplo de todos los tiempos es Pablo Escobar ok Pablo Escobar llegó a ser el narcotraficante más poderoso de su época y sin embargo Pablo Escobar decía prefiero una tumba en Colombia que no una cárcel en Estados Unidos ¿sabes por qué? porque los Estados Unidos no iban a jugar o sea los gringos no iban a jugar los gringos lo iban a meter en la cárcel ok le iban a dar 23 horas de solitario ahí solo ok le iban a dar una hora si acaso de ventana para que cogiera un poquito de sol y en dos semanas Pablo Escobar iba a quedar loco ok y les iba a decir todo lo que ellos querían todo y iba a denunciar a todos los amigos y todos con los que hizo negocio si la pena no es exorbitante no estoy hablando de 10 años o sea te voy a poner un ejemplo si aquí alguien mata a otra persona ¿cuántos años le dan? 15 años 18 años 20 años dependiendo de cómo si fue premeditado o si no fue premeditado dependiendo de todo eso entonces le damos una condena ok vino esta persona y mató a otra persona y le dieron 15 años de cárcel bien ahora tienes un político que se robó 5 millones de dólares o 10 millones o 200 millones que se acaban de robar en el invento este de ellos ok vamos a llevar la línea entonces esos 200 millones de dólares pudieron haber hecho la diferencia en medicamentos educación ok pero vamos a llevarlo a la salud ok médicos que pudieron haber salvado vidas medicamentos todo el sistema de salud de que una persona va al seguro social y va con un resfriado coge una bacteria y se murió eso pasa todo el tiempo que la gente llega allá porque las condiciones no están adecuadas entonces eso es en el nivel de salud cuántas personas se murieron porque no los pudieron operar ok ya ahí tienes decenas cientos de personas cuántas personas se mueren de desnutrición ok yo creo que con 200 millones de dólares hubiéramos podido ayudar a un par de gente no no te tienes que ir tan lejos por ejemplo tenemos el actual caso que está pasando que el oncológico está pidiendo recursos para poder tener 8 millones de dólares y le dieron que tienen 3 3 es lo que nos sobra y tantas personas sufriendo entonces educación cuántos cuántos jóvenes niños que si los hubiésemos educado no hubiesen terminado en pandillas en delincuencia eventualmente terminan preso o muerto cuántas familias se destruyeron porque el gobierno no hizo su parte porque el gobierno el gobierno si te quita tu pedazo de plata sin preguntarte porque eso de una vez te quito de lo que tú ganas de una vez te quito tu pedazo ok entonces cuántos años si le di 15 o 20 a la persona por una vida cuántos años le tengo que dar al político que destruyó cientos miles miles de vidas ok de panameño miles decenas de miles de personas que hubiésemos podido ayudar con 200 millones de dólares cuánto te doy dime cuántos años sabes cuántos años tengo que darte 480 años de casa eso es lo que tengo que darte 480 y hasta que no llegue alguien y diga eso es lo que vamos a hacer y de ahora en adelante esa va a ser la pena y por cada por cada acto o por x cantidad de dinero o lo que sea que se estipule te vamos a dar una condena de 20 años por cada uno y te la en Estados Unidos se ve todo el tiempo en Estados Unidos viene una gente y mató 5 o 6 entonces bueno por cada uno son 30 años y te vamos a sumar la condena y te dicen tienes 3 3 vidas o sea me explico 3 vidas enteras te vamos a dar 300 años de cárcel ok cuando hagamos eso aquí yo te prometo que el próximo va a pensar yo creo que voy a voy a pensar lo mejor porque si me agarran la condena no va a ser de 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 país por cárcel y me voy a ir a pasear en la playa con todos los millones que me robé me explico o sea hasta que hasta que eso no suceda no va no va a parar la corrupción no va a parar la corrupción tiene que ser penalizada muy fuertemente tenemos que agarrar expresidentes y meter los presos tenemos que agarrar los alcaldes y meter los presos todos yo creo que deberíamos contratar como unos 2000 auditores para empezar a auditar todas las cuentas de banco los bancos tienen que empezar a colaborar si si tú no nos envías la información de las cuentas de banco las transferencias te empezamos a penalizar porque los bancos son los bancos son cómplices de esto porque al final del día el negocio del banco es que tú tengas la plata ahí para él prestarla y ganarse el interés entonces de la misma manera si tú no empiezas a darnos la información que nosotros necesitamos para nosotros hacer las auditorías nosotros te vamos a penalizar pero nada va a cambiar si las reglas del juego no cambian o sea la gente va ellos ya encontraron las reglas del juego ellos escribieron las reglas del juego los diputados escriben las reglas del juego y los diputados escriben las reglas del juego que ellos necesitan para ellos seguir haciendo su cochinada entonces hasta que eso no cambie el país no va a mejorar para nada yo sí soy creyente de que tiene que ser desmedido desmedido la condena sí sí la condena tiene que ser y obviamente el trabajo que mencionabas de las instituciones de que se respeten o sea o se cumplan las reglas de ética el trabajo de esas instituciones va a ser fácil porque cuando yo te diga que son 200 años de cárcel si tú tocas un centavo del estado ya tú lo vas a pensar tú te puedes ganar el salario que sea que el estado te estipule y otra cosa el estado debería pagar muy bien los puestos políticos o sea el estado debería pagar lo suficientemente bien para que a ti no se te ocurra meter la mano en el estado y la pena tiene que ser fuerte o sea la pena si no entonces yo sigo haciendo lo que me da la gana esa es mi opinión entonces yo creo que hasta que eso no pase no vamos a cambiar nada pero bueno no sé ¿quieres agregar algo más? bueno justamente es un tema cuando tú te pones a ver los casos que tenemos actualmente en el país de corrupción ¿cuántas condenas se han aplicado? ninguna y entonces para poder hacer efectivo eso que tú estás proponiendo necesitamos que las condenas se apliquen porque si se pueden encontrar baches legales a lo que ya tenemos de nada va a servir tener 500 años de condena si no lo vas a poder aplicar entonces ahí es a donde necesitamos poder establecer mecanismos para que cuando se cometa el delito ya haya mecanismos de detección que haya mecanismos de poder ver cómo se estratificó quiénes fueron los implicados cómo fue que Contraloría dejó pasar esos 202 millones y nunca se declaró cómo llegaron esos dos millones al 200 millones a cada una de las juntas comunales qué proyectos quiénes participaron y justamente ahí es que vamos a tener las pruebas porque al final si tú no tienes un buen proceso una buena defensa para poder una buena acusación para poder meter y aplicar esas condenas vamos a seguir en lo mismo y vamos a quizás hasta perder más y justamente es a lo que yo apostaría a que tengamos sistemas dentro de cada una de las instituciones que sean más fiscalizadores y que puedan generar alertas a través de mecanismos dentro de las instituciones que se pueda garantizar de que oye aquí está pasando pero no simplemente que vayan directamente a reportar a quizás si estamos hablando de un ministerio que le reporten al ministro sino que haya algo externo a ello que puedas presentar esas auditorías y poder garantizar de que ahí va una fiscalización y que se está generando alertas a través de una superintendencia X para poder garantizar de que se está dando un seguimiento a cualquier tipo de anomalías y justamente trabajando con la superintendencia de bancos que pueda ella que está viendo movimientos de dinero tú ganas tanto tú no tienes por qué estar teniendo este tipo de flujo y justamente ahí es que vamos a poder lograr esos cambios pero todo es un proceso en el que vamos a ir cambiando poco a poco y no simplemente de salida esto es lo que va a solucionar porque no hay una estrategia específica para combatir la corrupción que vaya a funcionar en un país sino que la estrategia se tiene que amoldar a la realidad que tenemos en cada uno de nuestros países y en el caso de Panamá es muy complicado porque es tan rampante la corrupción aquí que no va a ser tan sencillo como simplemente poner esto aquí y ya si es sencillo si es sencillo eso buscamos buscamos un juez de esos que hay pocos son un unicornio muy pocos buscamos un juez de esos correctos pero los hay los hay porque he escuchado de jueces que son incluso magistrados que son sumamente correctos sumamente correctos solamente necesitamos uno ok nada más necesitamos uno y que el proceso si o sea que el proceso no demore lo que demora y apelo y esto y o sea así como ahorita que ya inmediatamente el caso este de New Business de Martinelli esto fue pim pam de una vez ya o sea metieron todos los recursos todos se los negaron todos los recursos que quisieron meter que no que mira que metieron hasta un abogado que había salido con las jueces entonces que no lo que pasa es que nosotros salimos no eso no va a proceder entonces le eliminaron todas las trabas ok pero claro porque hay un interés de por medio pero si si la cabeza quiere cambiar las cosas ok no por el interés de sacar a Martinelli del juego eso es lo que quieren ellos sacarlo de la carrera porque nos va a ganar entonces no estamos hablando de eso sino que lo que queremos es un cambio entonces es sencillo buscamos el juez ok buscamos el fiscal buscamos las personas necesarias ok para agarrar el primero tenemos que coger el primer congo aquí estaba robando ok listo bueno aquí pases por favor tan 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 no hay eso no va eso sí aquí están las pruebas aquí está el dinero aquí te compraste la casa te compraste los carros aquí está todo no que le transferiste el dinero porque ahora nos empezamos a dar cuenta cómo funciona te pago a ti te doy el contrato esa plata sabes que es mía después tú me haces el favor y me compras listo en algún momento lo encontramos porque todo se rastrea y cuando ya te encontramos listo ok pase por aquí por favor aquí está su condena son 800 años de cárcel no vas a salir más nunca tú crees que el otro no va a hablar tú crees que alguien no va a salir y va a decir por favor yo quiero decir que yo leí o firmé o yo sé o a mí me usaron de testaferro y yo firmé yo estoy aquí en esta cuenta de banco de esta persona por favor aquí está la información enseguida enseguida van a venir porque ellos no van a querer que les den la condena a ellos cuando ellos son inocentes o sea inocentes entre comillas pero como yo no soy el que estoy cogiendo el dinero y el dinero es de otra persona déjame salir enseguida y dar la cara y déjame tratar de negociar para que no me den 200 años para que me traten suave por mi participación por la participación por mi participación y justamente era lo que te comentaba en antes de las personas en cuanto a la ley de protección al denunciante porque tú tienes que garantizarle a esa persona de que al final su participación tiene que ver él tiene que tener un beneficio no es simplemente el beneficio económico que tú le vas a dar cierto número de dinero a ellos no porque al final tú tienes que no pero si debería haber un beneficio económico pero no es el principal porque al final si lo hacen simplemente por el beneficio económico no van a ser totalmente efectiva ese proceso necesitamos que también haya una participación y que su respuesta de verdad conlleve a la condena a la sanción que se aplique no simplemente porque si no vamos a tener pero es que hay gente hay gente que sabe de problemas que no están involucrados en ese caso sí pero es que el dinero no te engañes el dinero es un motivador muy importante especialmente para una persona con necesidad especialmente o sea tú lo estás viendo tú lo estás viendo en tu distrito estás viendo la necesidad que tiene el pueblo entonces si alguien sabe de algo y yo mañana salgo en los medios de comunicación y digo aquí mira aquí tenemos 100 mil dólares para el que me traiga de verdad aquí hay 100 mil dólares 200 mil dólares lo que sea te parece mucho dinero 100 mil dólares pero te voy a decir algo es insignificante cuando se robaron 200 millones de dólares o sea 100 mil dólares no es nada o sea me explico o sea el 10% de 200 son 20 millones de dólares si tú agarras 20 millones de dólares y sales a la televisión y dices el próximo que me traiga ok algo para yo condenar a un diputado de estos ok a un representante de estos que saben que el dinero como entró o sea me explico y tú eres inocente que de una información eficiente justamente o sea eres cómplice porque sabías lo que pasó pero no firmaste nada no eres partícipe de repente hasta no recibiste dinero porque hay mucha gente que les dan nada mira toma aquí 300 dólares me explico entonces si tú sales y dices eso obviamente el tema de la protección tiene que ir o sea tenemos que protegerte como como o sea al tú haber ido y denunciado este hecho definitivamente el estado tiene que proveer tu seguridad y la de tu familia 100% de acuerdo eso ni siquiera eso no es negociable pero aparte de eso te vamos a dar una remuneración tú sabes la fila de gente que va a venir y nos va a decir yo sé de este terreno que compró el diputado yo sé o sea mira todo lo que nos estamos enterando y a lo que hablábamos ahorita ya no les importa o sea y a nivel descaradamente lo hacen y está todo dentro de la ley es la excusa de ellos estoy haciendo todo legal yo estoy seguro o sea quien no quisiera comprar o sea persona normal quien no quisiera llegar y comprar 30 hectáreas en 100 dólares yo estoy seguro que si no tienes los 100 dólares sales y los pides prestado porque tú dices chuchito negocio negocio redondo o sea no tengo por donde o sea me explico y lo más lo que más molesta es que tú ves a muchas personas porque es un tema que yo veo a diario en mi circuito en el que las personas tienen 20, 30, 35 años de querer acceder a sus títulos de propiedad y lastimosamente mueren llegan a otra generación y tampoco lo logran pero sin embargo ves a diputados ves a muchas otras personalidades públicas acá en el sector político y fácilmente lo hacen en menos de 2, 3 años según ellos dicen que tienen mucho tiempo pero es totalmente falso porque hemos visto de que existe una influencia para poder lograr eso y sin embargo en muchos otros espacios no es lo mismo entonces tú ves ahí ya la desigualdad también que tenemos en nuestro país en todos los niveles tanto desde el proceso de titulación que la NATI es una institución que de verdad ha jugado mucho con la vida de muchas personas en estas comunidades porque ayer justamente conversaba tengo 30 con un señor que llevaba ganado y me dice no me salió el título no puedo acceder a un crédito porque hay un impedimento justamente en el terreno que acabó y yo quería el título para poder mejorar mi finca para poder hacer esto o lo otro y tú te pones a ver que dice y mírame acá salió la otra que compró terrenos a 10 centavos a tantos centavos el metro y qué dijo tú viste lo que dijo no es que dime quién no lo hizo quién no lo hizo y hay muchas personas tratando de hacerlo por la vía legal y si no tienen algo para poder ofrecerles a ciertas autoridades como muchos lo hicieron entonces bueno no lo logran y no solamente y no solamente los diputados o sea la gente después que haya un grado de influencia dentro el rico el rico también llega y compra terrenos en centavos ok para hacer sus sus edificios y sus proyectos y sus barriadas y pagan centavos al Estado pero bueno es muchos de los problemas que tenemos hoy en día y necesitan ser atacados y si no vamos a seguir con lo mismo en mi opinión ya como para resumir es que el cáncer porque esto es lo que es la corrupción es un cáncer y el cáncer si a ti ni Dios lo quiera te da cáncer y te da en un área digamos externa o sea te da en el brazo lo que sea cortarlo no o sea normalmente cuando vas al doctor el doctor te dice bueno mira lo detectamos a tiempo esto es lo que pasa lo detectamos a tiempo eso creo que es fundamental lo detectamos a tiempo vimos dónde está vimos que podemos operar ok entonces vamos a operar vamos a hacer luego de que sacamos el tumor vamos a hacer quimioterapia o radioterapia lo que sea que es necesario para matar lo demás y listo eso yo siento que estamos digamos que en esa etapa donde no ha hecho metástasis cuando el cáncer hace metástasis ok y se riega en el cuerpo ya el doctor te dice cristian lo que te quedan son seis meses de vida vete con tu familia ya ok entonces la corrupción es eso la corrupción estamos en un momento donde podemos digamos atacarla porque ya la gente está harta si seguimos permitiendo que ellos hagan lo que les da la gana ok y sigan con la corrupción el grupito porque es un grupito y nosotros como sociedad no hacemos nada al respecto llega un momento que la corrupción va a ser parte del sistema y cuando la corrupción sea parte del sistema los candidatos independientes jamás van a salir ok porque ya no hay nada que hacer ya el paciente no tiene salvación ya el paciente lo que lo que tienes que decirle es te quedan seis meses de vida chao yo he escuchado gente que me ha dicho si vuelve a repetir el PRD me voy del país si sale Martinelli me voy del país o sea y te estoy hablando gente con familia o sea yo he quedado impresionado de que gente que tienen dos hijos tres hijos cuatro hijos me digan si vuelve a repetir o si vuelve a salir Martinelli me voy del país o sea y eso es el que puede y el que no le toca quedarse aquí ajá y mira que justamente lo que estás comentando lo he visto y me lo han hecho saber muchas personas porque cuando te dicen no pero es que ustedes quieren cambiar las cosas pero es que las cosas sirven se hacen así así como yo he tenido personas que me han comentado que si vamos a dar la oportunidad a las nuevas generaciones que queremos que haya gente nueva en la asamblea hay momentos en los que las personas me dicen no es que eso funciona así como vamos a cambiar eso usted sabe contra lo que se van a enfrentar y justamente lo que tú decías normalizar la corrupción en el país es algo totalmente grave porque no sabes todo lo que conlleva poder tener estos procesos para poder siento que estamos justamente en el proceso decisivo del país en las próximas elecciones para poder decidir si enrumbamos este país por un buen camino poder empezar a dejar cimientos fuertes para poder luchar contra este flagelo que es totalmente damnificante para muchos sectores del país o continuamos con más de lo mismo y ya hacia un deslave totalmente infrenable que ya tú sabes que no vas a poder hacer nada yo cuando comentaba con muchas personas ¿por qué no esperaste cinco años más para poder llegar y participar a las próximas elecciones con más tiempo con más recorrido y le digo yo pero es que el país no necesita un periodo más con otro periodo más a donde sigan ganando los mismos de siempre a donde sigan ganando los que han tenido la oportunidad de generar esos cambios que tanto te van a prometer en esta campaña que viene y no lo han hecho el país ya va a colapsar estamos en un proceso que si no es ahora ya va a ser imposible poder rescatarlo más adelante entonces esto es algo que justamente me preocupa normalizar este fenómeno es también crucificarnos y saber que vamos a tener muy pocas esperanzas para las futuras generaciones y cuando tuve la oportunidad de estar en otro país yo recuerdo que tú te encontrabas con personas de otros países de Latinoamérica muy frecuente en esta esquina te encontrabas con este o en esta otra esquina pero muy pocos con los panameños los panameños no son de salir de su país para buscar oportunidades porque siempre hemos tenido todavía el esfuerzo para poder tener lo mínimo para vivir aquí pero ya hay muchas personas también que están viendo con preocupación el futuro que podamos tener y no ven futuro también para sus hijos para sus nietos porque hemos visto el endudamiento que tiene el país y que eso a lo largo trae crisis y las decisiones políticas por eso es que se tienen que pensar y se tienen que analizar muchísimo más y no simplemente por el pasionalismo por ir a la ligera o porque este es el que está de moda voy a darle el apoyo a él sino porque de verdad tiene un proyecto para el país si sabes que mira me reía dos cositas me río porque he escuchado eso muchísimo es que las cosas funcionan así eso no va a cambiar así es como funciona y digo yo siendo un externo que no tengo digamos experiencia política ok o carrera política o nada desacochinada para mí no hay un no o sea cuando cuando tú ves algo desde afuera ok si yo te digo sabes que quiero hacer un edificio de 200 pisos y tú eres un ingeniero de repente tú me vas a decir eso es imposible pero el que no dice ok bueno hagámoslo me explico entonces yo más o menos figuro tengo esa figura de que yo no veo nada como un imposible entonces cuando tú me dices no es que eso es que ya funciona así bueno pero entonces tiene que dejar de funcionar así porque necesitamos un cambio y para terminar como te mencioné yo tengo más de 20 años viviendo entre Estados Unidos y Panamá y recuerdo primero no se ven panameños afuera ok muy pocos el panameño no emigra como es como el tico el costarricien tampoco no tiene necesidad o sea el país es tan bueno que no tengo necesidad de irme ok y recuerdo algo yo me fui cuando tenía 18 años recuerdo algo que que me decía mi mamá en ese entonces mi mamá me decía en Panamá se trabaja para vivir o sea para disfrutar una buena calidad de vida y en Estados Unidos se vive para trabajar o sea no tienes vida y solamente trabajas yo creo que eso ya se acabó en Panamá el costo de la vida es uno de los más altos es uno de los más altos ok no está acompañado por el salario mínimo entonces ya yo creo que como las condiciones cambiaron y lo que mencionaba ya entonces la gente dice sabes que yo creo que ya es hora de buscar rumbo porque yo aquí no veo yo no veo futuro para mis hijos no veo futuro para mis futuros nietos no veo futuro para mi familia entonces es mejor coger mis maletas y hacer algo que hace unos años atrás hubiese sido impensable que era irme a otro país o sea un panameño y yo no es otro país eso era impensable sin embargo ya lo estamos considerando entonces es preocupante o sea es sumamente preocupante y te pones a ver que actualmente la juventud de hoy día es una de las juventudes que más se esfuerza por estudiar es una de las juventudes que más están metiéndole a maestrías a ir a la universidad a poder sacar y salir adelante pero cuando entran al ámbito laboral no tienen las oportunidades no hay espacios a donde ellos puedan desarrollarse tengo compañeros que tienen ya dos licenciaturas tienen tres maestrías tienen 27 años tú en un pasado te podías preguntar oye una persona 27 años cómo puede tener todo eso pero hoy día las personas están tratando de enfocarse más en estudiar porque toda la vida hemos pensado de que sí es posible surgir adelante a través de la educación pero también es un reto poder conseguir un buen trabajo digno que te pueda pagar lo que tú has invertido en tu educación y en tu formación y eso también es otra de las cosas que ven las personas cuando deciden irse porque si tú aquí con toda la formación que puedas tener simplemente vas a ingresar ganando un salario que no te puede garantizar una buena calidad de vida y en otros países tienes oportunidades que hasta de salonero puedes tener mejores salarios cómo vamos a seguir manteniendo ese tipo de fuga de cerebros que se van porque son gente capacitada gente que está formada para aportar a su país pero no hay los mecanismos aquí se van a otros países y simplemente trabajan allá y tienen una mejor calidad de vida lastimosamente a pesar de que no ejercen para lo que se prepararon entonces son temas que como país y el próximo gobierno tiene que abordar fundamentalmente y poder garantizar una educación de calidad que no sea simplemente para poder ir y trabajar sino que hay que innovar hay que poder establecer mecanismos en la educación en la que tú puedas guiar a los jóvenes a poder emprender y a innovar en nuevos mecanismos y también el Estado poder brindarle los mecanismos para que esas personas puedan salir adelante yo recuerdo que también en una de las caminatas me decían las personas no, si nosotros trabajamos nosotros no queremos ni siquiera que nos den subsidios ni siquiera que nos den cheque nosotros lo que queremos es que nos den esta herramienta en muchos casos caminos en muchos casos escuelas en muchos casos universidades para nosotros trabajar en nuestra área no queremos más nada pero no a esas oportunidades y hay que empezar a generarlas para poder evitar que estas cosas que estamos hablando pasen en el futuro de Panamá Bueno, Cristian muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por tu aporte si les gustó las propuestas de Cristian vamos a colocar toda la información de él para que puedan aportar a la campaña como ya escucharon casi 100% de los fondos utilizados son por su familia y creo que entre todos podemos ayudar para que su trabajo salga adelante y sus propuestas así que bueno nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y ya Bueno, muchas gracias a ti por el espacio esperamos seguir participando en este tipo de actividades y bueno también a todas las personas que se han conectado y que han escuchado este programa las propuestas pueden ver más a través de nuestras redes sociales Brandao guión bajo Cristian son mis Instagram y Facebook igual y bueno estamos a la disposición de siempre poder dialogar y lograr las mejores propuestas para el país en beneficio del país y no de intereses particulares como lo hablamos en este programa así que muchas gracias Gracias a ti Cristian Hasta luego Únete a nosotros en este apasionante viaje hacia un futuro prometedor para Panamá La realidad en palabras Escúchanos en tu plataforma de streaming favorita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!